¡Uh! Bueno, como nos ponemos muy nerviosos a ver las chicas en minifalda, aquí llegó la orquesta Womampi para arreglar la situación. ¡Vamos! Nos gusta ver las nenas hermosas cuando pasan y nos dejan bien tontos cuando le vemos algo hermoso. En su mini mini placas gordas, las venezolanas, también las cubanas, mira a las lindas chicas en su mini mini palda, miren detrás de Betty, cuando camina se le ve algo sexy. En su mini mini placas gordas, las puertorriqueñas, todas las isleñas. Ni es un mini pedacito de tela, este pone la muchacha para provocar los hombres. Ni es un mini pedacito de tela, este pone linda chica para conquistar. Ni es un mini pedacito de tela, este pone la muchacha para conquistar. Ni es un mini de Betty, se le ve sexy, ni es un mini de Betty, ¿de dónde está ahí? Ni es un mini de Betty, se le ve sexy, ni es un mini de Betty, no cambia Betty. Ni es un mini pedacito de tela, este pone la muchacha para provocar los hombres. Ni es un mini pedacito de tela, este pone linda chica para conquistar. A papi no le gusta ver las chicas en su mini Y se pone nervioso cuando se le marca al bikini En su mini mini, placas gordas Mini mini, oh oh Mini mini, vemos a las piernudas Mini mini, también las calentudas Mini mini, oh oh Mini es un pedacito de telas Que se pone la muchacha para provocar los hombres Mini es un pedacito de telas Que se pone linda chica para conquistar Mini mini, se ve si Se le ve sexy, mini mini, se ve si Me da un desayé, mini mini, se ve si Se le ve sexy, mini mini, se ve si Lo cambia de ti Mini es un pedacito de telas Que se pone la muchacha para provocar los hombres Mini es un pedacito de telas Que se pone linda chica para conquistar ¡Gracias! La linda chica para conquistar La carta que te mandé No tuvo contestación Pienso que me he equivocado Al entregarte mi amor Porque el destino es así Tú no lo puedes cambiar Si tu amor ya no es perdido Nada, nada, no voy a llorar Si tu cariño es de otro Prontito espero saber Para no estar esperando Razones de otro querer Si tu cariño es de otro Prontito espero saber Para no estar esperando Razones de otro querer Haz que suene la linda mi hermano Haz que lloren las cuerdas completadas Me acompañan el llanto paisano Porque voy a contarles mis penas En mi pueblo dejé yo a mis padres Y a mi novia que tanto adoraba Al correr yo me fui por el mundo Sin saber lo que a mí me esperaba Muchas sembras tuve en mi camino El dinero corrió por mis manos Más de pronto cambió mi destino Y por eso me había abandonado El dinero y las sembras más caras No me duele la verlas perdido Lo que si me lastima en el alma Te he dejado a mi pueblo querido Es imposible vivir contigo A lo que veo no me tienes voluntad Ahora es tiempo de separarnos Porque cariño para mí no tienes ya Tú bien sabías que yo era pobre Y no tenía una madre a quien dejar Para decirle lo que me pasa Con esa joven que no me supo amar Ya no te acuerdas de aquella tarde Cuando estuvimos los dos en el bañal Esos recuerdos debes guardarlos Porque esos tiempos para ti no volverán Tal vez otro hombre Y otros amores Te ha prometido también el cielo azul Yo también tengo con quien pasearme Y si se puede mejor es que a mí tú Por ese camino cubierto de cerros Voy llegando a mi ranchito Porque hace algún tiempo Que no vio mi prieta Por un capricho maldito Sus padres quisieron Casarla con otro Por ser hombre de dinero A mí no me importa Haber sido pobre Al fin que yo fui el primero Qué cobardes van a ser Porque no quisieron creer Si me llevo a mi prietita Yo la tengo en mi poder Cuando despierta la mañana florecida Siento en el alma muchas ganas de cantar Cantan los campos Canta la vida Y en son pares en que nos viene a saludar Las madres selvadas Perfuminan los caminos Las amabonas son esencias de color Y en la gramada Se escuchan trinos Y en las braderas Se revisten de espetón Y en la gramada Se escuchan trinos Y en las braderas Se revisten de espetón Así se baila compadre Muchísimas gracias Nada por favor Si ahogando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarte de tu olor No digas nada por favor No vaya a ser Que me despierte Tu sueño en el que puedo verte Que puedo hablarte de mi amor No digas nada de mi piedad Solo te pido que mañana Por la noche Como dice No digas nada por la noche Sabes bien como soy yo Y creo que sobran las palabras No digas nada ya lo sé Aunque tenga frío también O seca y fuego Tu mirada hoy es verdad Y la vida algunas veces Nos hace pagar con crecer Y que el tiempo siempre tiene la razón Que al final Cuando algo te pertenece O te inesperado vuelve Y aunque sea de lejos Oye nunca A ver que se oiga Pero el alma me destroza Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarte de tu olor No digas nada por favor No vaya a ser Que me despierte Su sueño en el que puedo verte No puedo hablarte de mi amor No digas nada de mi piedad Solo te pido que mañana Por la noche No olvido me des la oportunidad No olvido se que se acabó Aunque tenga otro color Aunque tenga otro color Otra vez puedo enamorarte Puedo decirte la verdad Aunque al final Ya no estás Ya no estás dormida No olvido aún Bueno mirarte Y es verdad Que la vida algunas veces Nos hace pagar Nos hace pagar con creces Y que el tiempo siempre Tiene la razón Y al final Cuando algo te pertenece O te inesperado vuelve Y aunque sea de negrito Soñe en tu castigo No digas nada por favor Hablando al alma Me destroza Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu olor No digas nada por favor No vaya a ser Que me despierte Su sueño en el que puedo verte No puedo hablarte de mi amor No digas nada de mi piedad Solo te pido que mañana Por la noche No olvido me des la oportunidad No, no, no No, no, no Báilalo Y le doy el sabor Mami Y no te cuento Y con la mano Con la mano y qué 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 Y con Y es verdad que la vida algunas veces nos hace pagar con crecer Y el tiempo siempre tiene la razón y al final cuando algo te pertenece Un inesperado vuelve y aunque sea de lejos oye tu canción No digas nada por favor Hablando algo me destrozás, quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu amor, no digas nada por tu amor No vayas el que me despierte, yo solamente puedo verte Puedo hablarle de mi amor, no digas nada de piedad Solo te pido que mañana por la noche, tu olvido no eres la oportunidad ¡Mira con tu sabor! ¡Cintura! 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 ¡Va la alba el amor! ¡Cinco! Uh, 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 uh ¡Eso! Puedo para los gemelos, que hay con mucho cariño por aquí ¡Cinco! ¡Desculpa! ¡Ay! Deja que se entere Como yo te quiero y como tú me quieres No, deja que nos mire Cuando te enamores no te dejes Deja que mi alma brille Dime qué hago, qué hago contigo Me iré en pena por mi vida, te lo pido De verdad no tengo miedo Pero ahora es cuando quiero Que me dejes que te mire y que te beses Si es que puedo Tú eres una necesidad Y solo con un bat de besos Tú puedes derretir mi fuego Puedes ir sin ti a mi mar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva al viento Y como le digo No siento este cuerpo que quiere amar Tú eres la casualidad Más hermosa que me trajo al cielo Yo digo que yo estoy despierto Si no paro de soñar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva al viento Y como le digo yo Ya no siento este cuerpo que quiere amar Deja que te bese Deja que te bese Deja que te bese A que te enamores de esta noche Una noche Una noche que entregué Dime que hago Que hago contigo No me des pena por mi vida Te lo pido De verdad no tengo miedo Pero ahora es cuando quiero Que me dejes que te mire Y que te beses Si es que puedo Tú eres una necesidad Y solo con un mar de besos Tú puedes derretir mi fuego Puedes incendiar mi mar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva al viento Y como le digo No siento este cuerpo que quiere amar Tú eres la casualidad Más hermosa que me trajo al cielo Yo digo que yo estoy despierto Si no paro de soñar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva al viento Y como le digo Ya no siento Si este cuerpo puede amar Mi sacudera, mi amor Mi sacudera, mi amor Gracias Seguimos gozando ¿Cuándo es así un temita? Seguro que se lo sabe Para todos los enamorados ¿Y cómo sé Que lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Me robó el charlé El perro La casa Y la independencia Me dejó con los bolsillos Que me ha robado un trozo de mi vida Que me ha robado todo ¿Qué tal? ¡Viva la copia! ¡Viva la copia! Mirándote a los ojos Joraría Si tienes algo No hay con qué contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo sé? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Pregúntale Pregúntale Y yo estaré cenoso de perderte Y abrígate Que sienta bien ese vestido frío Sonríele Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdéndote Si te hago otra pregunta ¿Cómo sé? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y a dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? En su lado Y me ha robado tu color ¿Qué me haría? ¡Woo! ¡Déjalo! ¡Rosales! ¿Y cómo sé? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¡De rey en el rey! ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo Que me ha robado todo Se me metió tu amor Tan de repente Tan de repente Me tienes atrapado Sin salida Porque te estoy amando Simplemente Como jamás te amaron Como jamás te amaron En la vida Que tiene tu mirar Que tiene tu mirar Tu forma de besar Que me ha brujado Porque en ningún lugar He sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho Todavía Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida A mí ya no me importan Tus errores Tampoco Tampoco Si me quieres O me engañas Porque te llevo amor De mis amores Como un puñal clavado Como un puñal clavado En mis entrañas Que tiene tu mirar Tu forma de besar Que me ha brujado Porque en ningún lugar He sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho Todavía Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida Para ti mi amor Con todo el cariño Y con todo mi corazón Lo más lindo Para ti En esta canción Ya ves Que no ha muerto Nuestro amor Ya ves Que todo es vanidad Aún me quieres Aún te quiero Con el alma Sin embargo El orgullo Puede más Hoy vamos Por distintos caminos Sufriendo Y pagando Nuestro error Hoy luchamos Con tanto egoísmo Egoísmo Que nos quiere A los dos Ya ves Que mi cariño Fue verdadero Ya ves Que otro igual Lo encontrarás Y si llegas Otra vez A enamorarte Como te quiero Nadie te querrá Así es El amor Que es verdadero Así es El amor Cuando es El alma Y es por eso Que estamos Luchando El orgullo Que tanto Nos mata Ya ves Que mi cariño Fue verdadero El orgullo El orgullo Que tanto Nos mata El orgullo Música Y si llegas Que más El orgullo ¡Ey, amor! ¡Ey, amor! Quiero volver a tus brazos Quiero que desde tú y yo despacio Ser el sabor de tu boca Y llenarme todo con tu aroma Ser confinante Y saber con el que quieres tú Como tan buen que vivo Y plenarme en tu ser No borrarme de ti Yo no te pido la luna No, yo no quiero amarte Quieres ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De descartar en la piel Y robarme esa estrella Que tenemos tú y yo Al nacer en la volana Correr en contra del viento Conocer todo tu sentimiento Los cuerpos entrelazados Esperamos todos los inviertos De descartar en mis labios Ayer hasta vos Siénteme Tranquilidad, café Como tiemblo por ti Yo no te pido la luna Solo quiero amarte Quieres ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento Quieres cantar esta piel Y robarme esa estrella Que veremos tú y yo Al nacer en la volana Yo no te pido la luna Solo quiero amarte Quieres cantar esa fe y romarte Dentro de ti Yo no te pido la luna Solo quiero el momento Quieres cantar esa piel Y robarme esa estrella Que veremos tú y yo Al nacer en la volana Y ahora todo el mundo Tomás Vamos, vamos, vamos Y a todo el mundo Preparan su maleta Con su ropa de baño Se van para la playa Y las mujeres Que son abusadoras Y dejan a los maridos Y se van para la playa Y a todo el mundo Preparan su maleta Con su ropa de baño Se van para la playa Y las mujeres Que son abusadoras Y dejan a los maridos Y se van para la playa Ya estoy contento Agarro mi guitarra Con mi motocicleta Y me voy para la playa Ya estoy contento Agarro mi guitarra Con mi motocicleta Y me voy para la playa Ya estoy contento Agarro mi guitarra Con mi motocicleta Y me voy para la playa Ya estoy contento Agarro mi guitarra Con mi motocicleta Y me voy para la playa ¡Sí, bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chelete! ¡Caseo! No paren de bailar No paren de bailar Este ritmo que traigo No lo bailan cualquiera Qué bonita se ve Qué bonita se ve Hay todas las domederas Moviendo la cadera No paren de bailar No paren de bailar Este ritmo que traigo No lo bailan cualquiera Qué bonita se ve Qué bonita se ve Hay todas las chicharreras Poniendo la cadera ¡Arriba la bonita! ¡Mírate! Échamelas para allá Échamelas para acá Mira ya cómo bailan Cómo mueven la cintura Échamelas para allá Échamelas para acá Ay, mira María Antonia Cómo mueven la cadera Échamelas para allá Échamelas para acá Ay, mira la bonera Cómo mueven la cintura Échamelas para allá Échamelas para allá Ay, mira el agua, Mati Con toda esa grosura Cómo mueven la cintura Cómo mueven la cintura Cómo mueven la cintura ¡Y esto se acabó! ¡Váinelo! ¡Y esto se acabó! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Y esto se acabó! ¡Ya! ¡Y esto se acabó! ¡Y esto se acabó! ¡Y esto se acabó! ¡Ya! 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 ¡Qué brindando! ¡Ya! ¡Qué brindas! Que brindas! Tú me hiciste quererte ahora me haces sobre mí diste luz a mi vida y ahora me la quitaste cuantas noches vacías cuantas horas perdidas un amor apartado tus ojos afilados eso 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 Yo te di mi cariño, te entregué mi destino Tú de mí te reíste y tú sola te fuiste Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Un amor apartado y tú sola a mi lado Eso, eso, para que ya baile Juanito y Mercedes Solo dices quererme, si tú dices amarme Porque entonces tus ojos ya no quieren mirarme Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Un amor apartado y tú sola a mi lado Con las palmitas arriba, venga todo el mundo, vean ¡Eso! ¡Qué lindo la torre es! ¡Rip! ¡Eso! Cada amanecer en mi lecho Pienso en lo que Juan no me ha hecho Y pasó llorando los días Y no aguanto esta agonía Más tú ni siquiera me miras Y es que por otro tú suspiras Si supieras cuánto he llorado El dolor que llevo clavado Sube la cura ¡Qué lindo Guamante! Y el sabor Del tecado ¡Cuántas noches! Más tú ni siquiera me miras Y es que por otro tú suspiras Si supieras cuánto he llorado El dolor que llevo clavado Y con las palmitas donde vaya arriba todo loco ¡Venga! ¡Eh! 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 ¿Y cómo dices? ¡No te quedes afuera! ¿Y cómo pasa el tiempo, mi señor? ¿Cómo pasa el tiempo? Ay, cuando estoy contigo, cariño Vuela como el viento Ay, ¿cómo pasa el tiempo, mi señor? ¿Y cómo pasa el tiempo? Y cuando estoy contigo En la torre de tato Vuela como el viento ¡Díselo! Pasa las horas Pasa la vida Pasa sin darnos cuenta Para vivirla Para gozarla No te quedes afuera Pasa las horas Pasa la vida Pasa sin darnos cuenta Para vivirla Para gozarla No te quedes afuera Muévete Diviértete Bailale Meneate Gozale Diviértete No te quedes afuera Bailalo Menealo Gozalo Disfrutalo Ven aquí Que te espero yo No te quedes afuera Ponte a bailar Ponte a bailar Ponte a gozar Bueno y ahora Quiero que me ayuden a cantar Todos aquellos Que se la sepan Dice ¿Se acuerdan? Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo Sin embargo te deseo lo mejor Y si en mi no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como una flor Como una flor Con tanto amor Me diste tú Se marchitó Y me marchó hoy Y yo sé perder Pero ay como me duele Pero ay como me duele Ay como me duele Eso Bailamos 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 Amor, junto a Dios te llevas mi corazón Y no sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar risa Como una flor, con tanto amor Me diste tú, se marchitó Y me marchó hoy, y yo se perdí Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Cante conmigo, dice Ay, cómo me duele Un aplauso fuerte a lo que estamos cantando, señor Ay, cómo me duele Gracias por ver el video.